El evento Pénjamo con Sabor a Café, realizado en el Palacio del Tiempo, Tequilera Corralejo, reunió a 11 productores de café, 11 comerciantes de postres y 7 artesanos. En dicho festival se reconoció la labor de baristas, emprendedores gastronómicos, cocineros, reposteros y estudiantes amantes del café y chocolate. Además se enriqueció con catas, charlas, talleres, demostraciones de tostado, actividades culturales, así como música en vivo, de saxofón y música clásica. Con Sabor a Café cumplió los objetivos de abonar a la apreciación y cultura del café, chocolate y los postres de la región, motivar la economía local de las cafeterías del estado a través de la aportación barista, gastronómica y repostera del autor y brindar una experiencia innovadora a los asistentes. Los comerciantes participantes en este festival fueron Tequila Corralejo, Café Mi Vida, Restaurante Los Portales, Amándote, Casa de Té, Juárez, Cocina con Amor, Café Cardavé, Café y Pizza, La Estación, El Alma de la Cocina, Encanto, Con Sabor a México, de Veracruz, Don Cirilo, Alimentos, Parrilleros y más, Citrix and Tonics, entre otras más. TV4 Noticias. TV4 Noticias. TV4 Noticias. XXV Gracias por ver el video